¡Verdadito! ¡Sí! ¡Sálpelo! ¡Ahí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí! ¡Sálpelo! 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 ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Lado! ¡Ven! ¡Ven ahí! ¡Aquí subiste la pierna! ¡Sulpando el flag! ¡Lito de guerra! ¡Ahí! ¡Lado! ¡Aviento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Seguimos con la otra! ¡Aviento un poco más! ¡Ven un poco más! ¡Un poco más! ¡Ahí! Vamos a hacer movimientos Trabajando piernas un poco Y cruzando el paso Os explico Si Y cruza Y cruza A ver Y cruza Lado Lado Es normal Vamos poco a poco Vamos desplazando de lado Palma, palma, palma No hay culpa Maduro Se cruza a Vilafranca A Vilafranca Duro Ahí 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 Lado Nos movemos de ladito Lado Nalito, nalito In the air Right hand in the air With the chain in the air Everybody in the air Let's go, let's go, let's go Slide to the right, right Slide to the left, left Slide to the front Bring it, bring it back Slide to the right, right Slide to the left, left Slide to the front Bring it, bring it back, back Lado, you guys got it last time In the air Switch it just a little bit Aight Dancing stop But we're gonna make a little bit different You guys ready? Follow me O, poco más Dance, dance, stop Aight Dance, 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 stop Aight Dance, stop, dance, stop Dance, stop, dance, dance, stop Dance, 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 stop Tick, tock, tick, tock Dance, 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 dance Lado 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 Lede frente Lado Aight Aight On the count of three One Two Three Venga que vas a punto pa' viento la camera Hielo 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 Huelta 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 Let's go Let's go Let's go Let's go Aight Let's go Let's go Let's go Aight Let's go Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga Venga, venga Quédate. ¡Bien! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien...! Mueve la cadera, mueve, 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 mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera. Venga, bebemos agua. Ella es adueña del lugar, ese movimiento me pone más. Baja, Cleo. Me encanta ver las casas. Y le gusta cuando hay espiruas. Más, más, dame más, quiero más. Mira todo el mundo, salta, soy. Dime, dale, dale. Cambio de lado, cambio de lado, cambio de lado. Más, más, dame más. Más, más, dame más. Me encanta ver las casas. Vamos. Más, 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 más. Cuánto le pido más. Más, más, más. Oh, my God. Te voy a besar y te voy a pasar y te quedé. Seguro de lado. Me encanta ver las casas. Me hago un desachado de mí. Venga todo el partido de mí. Ese, me hace un desachado de mí. Oh, 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 oh. Mírate. Venga a ver. Abra, abri. Arriba. Abre, 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 abre. Venga. Venga el segundo de lado. Venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Quiero, venga. Más, más, dame más, quiero más, yo padre, me diga que hay más, 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 dame más, quiero más, yo padre, me diga que hay más. Más, más, dame más, yo padre, me diga que hay 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 más, yo padre, me Ahí, 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 ahí. Bien, muy bien, pues debajo, seguimos, 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 un poquito más, un poquito más, sí. Ahí, cósalo. Voluntaria, quiere una voluntaria conmigo aquí, una voluntaria, 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 Quiero ver cadera aquí, ahí, grita en otra. ¡Ahí! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo Salsa Riggins! ¡Está listo! ¡Gracias! ¡Está listo con la mano de la gira! ¡Agártalo! ¡Agártalo! ¡Agachadito! ¡Ahí! 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 ¡Hay que girar! ¡Ahí! ¡Gíralo! ¡Gíralo! ¡Más agachadito! ¡Más abajito! ¡Más abajito! ¡Inventámoslo de por un lado! ¡Más abajito! ¡Quiero dar movimiento de cadera! ¡Ahí! 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 Se va a ir agua, descansamos un poco. Acabamos el tiempo. A un lado. Está saltando, ¿eh? Ahí. Venga, todo el mundo saltando. Miramos y gritamos, ¿eh? Eso es salto, ¿eh? Ahí. Venga, todo el mundo. Venga, todo el mundo. Yo quiero gritar, ¿eh? Ahí. Grande. Ahí. Ahí. Venga. Ahí. Ahí. ¡Papá de lado! ¡Va de lado! ¡Va de lado! ¡Venga de lado! Ahí. ¡Venga de lado! Ahí. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, 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 venga. Venga, 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 v ¿Vale?